Esta cosa, listo. Continuamos. A ver. Sabíamos que dan expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Recordando, una expresión algebraica es una combinación de números y letras, ¿sí? Y también tiene que ver con términos. Bueno, algunos de los características serán el signo. El signo podría ser positivo o negativo. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? César, gracias. Signo. Signo. Puede ser más o menos. Si el término es positivo, se omite el símbolo que lo precede. Así los términos. 14. Cuadrado. Cuadrado. N o 7. WZ. Z son términos positivos. En cambio, los términos 23AB al cubo o menos 29XY son términos negativos. Sí nos acordamos del signo, ¿no es cierto? El signo de una expresión algebraica puede ser positivo o puede ser negativo. Al igual que los números, si no tiene signo, ¿qué signo será? Más. Positivo. Ya. Tiene un signo más positivo. Positivo. Listo. Coeficiente, Evelyn. Gracias. Coeficiente. Es el número racional que aparece en cada término. Por ejemplo, en el término 3A el coeficiente es 3 y en el término XY el coeficiente es 1. Listo. Nos acordamos un poco del coeficiente. Bueno, esto ya vimos. Por eso lo estoy pasando rápido, ¿no? Una preguntita ahorita es que me di cuenta. Aquí dice y en el término XY el coeficiente es 1. ¿Y cómo se vería cuál es el coeficiente? No es, no dice cociente, dice coeficiente urbano. Ah, es, profe. Ya. Es el coeficiente, entonces, ¿cómo se sirve para sacarle de la parte literal? Asimismo, cuando una letra no tiene un número adelante, ya les había explicado a la clase anterior, que se sobreentiende que el coeficiente es ¿cuánto? 1. 1. Porque 1 por A me quedaría lo mismo. A, no es cierto. Entonces, profe, digamos, si es que hay B, E, B, C, el coeficiente sería 1 igual. Sí, sigue siendo 1. Cuando no hay número, el coeficiente es 1. Sí. Ah, ya. Listo, entonces. ¿Quedó claro lo del coeficiente? Sí. El 1 es como el positivo. Si no tiene número, si no tiene número, ¿cuál sería el coeficiente? El coeficiente sería 1. ¿Más? 1. El coeficiente. El signo más. En el caso, pero ojo, que el 1 y el más no se lo escriben. ¿Se entiende? Yo nunca pongo 1 A. Solo pongo A. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Listo. Yo nunca pongo 1 A, 1 B. Simplemente pongo A. Ni tampoco pongo más A si va primerito. Solo pongo A. ¿Listo? Vamos, exponente. ¿Me ayuda con la lectura, José Alejandro? ¿Exponente? José Alejandro Cabrera Lim. ¿Estás José Alejandro? ¿O me dejaste un video nada más? Ah, ya. ¿Sí puedes prender el micrófono o no tienes micrófono, José Alejandro? No te escucho, José Alejandro. Discúlpame. Juan Marcos, ¿me ayudas, por favor? Exponente, gracias. Exponente. Es el número que indica la cantidad de veces que se multiplica cada variable. Por ejemplo, el término 8, 8n variado al cuadrado, el exponente de n es 2, el cual indica que el valor que representa n se multiplica dos veces. Es decir, n, n igual a n. También habríamos hablado de los exponentes que en varios términos se podría decir que los exponentes no son únicos, sino puede tener varias letras que pueden estar elevadas a diferentes exponentes. Por ejemplo, en este ejemplo que habíamos visto aquí, esta expresión tiene dos letras, a y b. Cada una tiene su exponente diferente. Ah, ¿qué exponente tiene? 3. O elevado al cubo. Y b, ¿qué exponente tiene? b elevado al cuadrado. b elevado al cuadrado. ¿Se entendió, sí o no? Sí. De igual manera, aquí hay dos letras. Ah, ¿qué exponente tiene? B, ¿qué exponente tiene? Digo a al cuadrado. No digo a, en ese que estoy señalando. En el b. ¿Víctor? A ver, b acá abajo, b. ¿A la cuánto está elevado b? A la 1. 0. Correcto. ¿Quién dijo 1 por ahí? A la 1. Ya, listo. Si no tiene exponente, ¿a la cuánto está elevado? A la 1. A la 1, ¿sí? Porque a elevado a la 1 es igual a a, ¿no es cierto? 5 elevado a la 1 es igual a 5. ¿Ya? Si no tiene exponente, igual sigue siendo 1. ¿Sí? Eso entonces, continuamos. Parte literal. Me ayuda Amy, por favor. Parte literal. La letra corresponde a la letra o grupo de letras con sus respectivos exponentes. Así, en el término 6 ABC, la parte literal es ABC, donde el exponente de cada variable es 1. Entonces, ojo, en la parte literal también se incluyen los exponentes. ¿Quedamos claros con eso? Nunca olvidaré eso. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la parte literal? B elevado al cubo. B elevado al cubo. ¿Cuál es la parte literal? 2 AB. No, 2 es coeficiente. ¿Cuál es la parte literal? AB. AB elevado a la 1. Ya. ¿Cuál es la parte literal aquí? A elevado al cubo. B elevado al cubo. Perfecto. Y aquí, ¿cuál será la parte literal? La parte literal es A elevado al cuadrado sobre B. A elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado. Sobre B. ¿Sí? Sobre B. Porque B también forma parte de esto. Entonces, A cuadrado sobre B. ¿Ya? Bueno, eso es un poquito más avanzado. Ya lo vamos a ver más adelante. Listo. También habíamos visto clasificación de las expresiones algebraicas. Habíamos dicho que se pueden clasificar las expresiones algebraicas en términos. Un término podía tener cuatro operaciones básicas. Multiplicación. División. Potencias y raíces. ¿Por qué no puede tener sumas y restas? Porque las sumas y restas tienen un término o separan un término de otro. ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan de eso que hablamos de eso también? Entonces, aquí, por ejemplo, estos términos se están multiplicando. Cinco está multiplicando A. ¿No es cierto? Y A está multiplicando a B. Solo que no se escribe. ¿Ya? Ahora, A está elevado al cubo. Está teniendo una potencia. ¿Sí se dan cuenta? Y B también está elevado al cuadrado. También está teniendo una potencia. ¿Pero qué es lo que separa una operación de otra? ¿Qué? Más y menos. Los signos no tienen más y menos. Más y menos. Correcto. Este, si no tiene signo adelante, ¿qué signo tendría? Más. ¿Es correcto que lo escriba? No. Sí, no. Es correcto que lo escriba. No se debe. ¿Y cómo se resuelve la operación? ¿La operación? En realidad no se puede resolver, camarada. ¿Por qué? Porque no hay términos semejantes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, vamos a sumar dos manzanas más tres papayas, no se pueden sumar. Sigue siendo dos manzanas más tres papayas. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Sí, para poder sumarse tendría que haber, digamos, cinco papayas. Tiene que haber términos semejantes. Bueno, ya vamos a ver más adelantito, ¿no? Como vamos ansias, ya vamos a resolver problemas con letras. Y lo que quiero que quede claro es, ahora son los conceptos. ¿Sí? Después, como ya les dije, yo les digo, vamos a ver, el coeficiente de esto es tanto. Yo ya no les digo el número elevado, nada. El coeficiente, y ustedes tienen que saber de qué estoy hablando. El primer término, el segundo término, el tercer término. Por ejemplo, aquí sí les digo, ¿cuál sería el cuarto término? ¿Cuál sería el cuarto término? 5a elevado al cubo b elevado al cuadrado. El término incluye el signo. Entonces, ¿cuál sería el cuarto término? Menos 5a elevado al cubo b elevado al cuadrado. Ojo, que si me dicen 5a elevado al cubo b al cuadrado, yo sobreentiendo que la expresión es positiva. Porque no me están dando un signo. ¿Se entendió? Aquí sí me pueden decir, ¿cuál es el tercer término? Ah, 2ab. Ah, es positivo. ¿Se entendió? Pero si es negativo, siempre tengo que decir menos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Listo, camaradas. Continuamos. Habíamos dicho que las expresiones algebraicas se clasifican también de acuerdo al número de términos que tiene. Si tiene un solo término, ¿cómo se llama? Monomio. Monomio. Un solo término. Si tiene dos términos, ¿cómo se llama? Binomio. Binomio y sería también polinomio. Porque las polinomias son de dos en adelante. De dos en adelante. Si tiene tres términos. Binomio. Trinomio y polinomio también. Ya, listo. Y un polinomio se refiere de dos expresiones en adelante. ¿Sí? Ajá. Pero generalmente, cuando son dos, decimos binomio. Cuando son tres, decimos trinomio. Y generalmente solvamos el polinomio en adelante. Pero el concepto dice que polinomio es de dos en adelante. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Súper difícil esto de aquí. Vamos, términos semejantes. ¿Me ayuda con la lectura? Esto no vimos, ¿no? No, sí. Ya. Listo. Vamos, términos. No, sí, profe. Sí vimos esto. Sí vimos. Bueno, vamos a repetirlo porque esto tiene que quedar bien clarito. Esto es como dijo el gago. Clarito, un clarito. ¿Listo? Vamos. Ay, sí se ríe. Listo. Me ayuda con la lectura. Por favor, Ana Valentina. Gracias. ¿Estás ahí, Ana Valentina? Sí, ya. Términos semejantes. Gracias. Términos semejantes. Esos son los términos semejantes cuando su cuerpo literal con sus respectivos exponentes son iguales. Por ejemplo, los términos 8a sobre 4b sobre 3 sobre 2 y menos 7a sobre 4b sobre 3 sobre 2. Son semejantes porque la parte literal con sus respectivos exponentes son iguales a si a sobre 4b sobre 3 sobre 2 igual a a sobre 4b sobre 3 sobre 2 sin importar los coeficientes y si no se acompañan a cada expresión. Ya, sin importar los coeficientes. ¿Qué quiere decir sin importar los coeficientes? Sin importar los números. Sin importar los números. Ya, ojo. Para futuras referencias, Ana Valentina. No es que esté mal, pero siempre se dice de esa manera. A la cuarta, B al cubo, C al cuadrado. Cuando es a la 3, decimos al cubo. Y cuando es a la 2, decimos al cuadrado. Y de ahí en adelante, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. ¿Se entendió? Listo, mi hija. Solo como referencia. No es que esté mal, sino que se suele trabajar de esa manera. ¿Sí? Ya. Entonces, para que si vayas a otro colegio o vayas con otro profesor. Ah, dices no, sí le he enseñado. ¿Ya? Listo. Entonces, sí sabemos leer correctamente las expresiones. ¿Quedamos claros? ¿Sí o no? Listo. Listo. Vamos. Clasificar las siguientes expresiones algebraicas según el número de términos. La A, la expresión A, ¿cuántos términos tiene? Dos. Correcto. Tiene dos términos. El primer término, ¿qué signo tiene en la A? Estamos en la A todavía. Primer término tiene positivo. Y el segundo término, ¿qué signo tiene? Positivo término. Positivo. Correcto. Vamos con la B. ¿Cuántos términos hay? Hay uno. Uno. Ya. Entonces, ¿sería monomio, binomio, trinomio? Monomio. 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 ¿Cuál es el exponente de X? Cinco. Cinco. Correcto. Va a la quinta. ¿Cuál es el exponente de Y? A la elevada a la sexta. Correcto. ¿Cuál es el exponente de Z? En la sección, no lo escucho. Elevada a la séptima. Listo. Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Un cuarto. Un cuarto. Correcto. El número es un cuarto, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros números racionales. Sí, ya sabemos. Sí, ya sabemos. ¿Cuál es el número ahí? El número sería un cuarto, ¿correcto? Un cuarto. Listo. Vamos con el C. El C, ¿cuántos términos tiene? Cuatro. Es polinomio. Correcto, Urbano. Tiene cuatro. Sería uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué signo tienen todos los términos? Positivo. 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 ¿Cuál es el coeficiente del tercer término? Uno. 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 Les había dicho que si no tiene número, ¿qué número le ponemos a la X? Uno. La uno. ¿Cuál es el exponente del tercer término? Uno. 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 Correcto. El cuarto término, ¿tiene parte literal? No. No. No tiene parte literal. Es un número cualquiera. Uno. Uno. ¿Se entendió? Sí. Solo tiene parte literal el primero, segundo y tercero. Listo. Entonces, ¿quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí. Listo. Vamos con, entonces, ¿ese qué sería? Un monomio, binomio, trinomio, polinomio. Trinomio. Trinomio. Sí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos términos tiene C? Tres. Trinomio. Cuatro. Ah, no. Cuatro. Es polinomio. Es polinomio. Ah, es polinomio, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, jóvenes. Vamos con el D. El D, ¿cuántos términos tiene? Tres. ¿Qué sería? Trinomio. Trinomio. Muy bien. Signo del tercer término. Zeta. Digo, más. Correcto. Signo del primer término. Más. El primer término. Negativo. Ah, negativo. Negativo. Exponente del tercer término. Y luego de la quinta. Y luego de la quinta. ¿Quedamos claros sí o no? Sí. Ya, ese sería binomio, trinomio o polinomio. D. Trinomio. Dinomio. Dinomio. ¿Cuántos términos? Tres. Ya, súper difícil, ¿no es cierto? Vamos. ¿Qué me dice aquí? Léame, por favor. Identificar si los términos menos 5X elevado al cubo y Y elevado al cuadrado Z. Listo. Cuatro. Por, digo, 4X elevado al cubo. Les enseño a leer. Identificar si los términos menos 5X elevado al cubo Y elevado al cuadrado. Z. Cuatro. Cuatro X cubo. Cuatro X cubo. Z. Y cuadrado. Y menos 3Z. X elevado al cubo. Cubo. Y. Elevado al cuadrado. No digas elevado, camarada. Solo X cubo. Y cuadrado. ¿Ya? Listo. Cuando está más a la cuarta a la quinta. ¿Listo? Son semejantes. Listo. Antes de nada. Explico cómo ver si son semejantes. Tenemos que ordenarlos. ¿Cómo los ordenamos? Para ordenarlos es bastante sencillo. Empezamos con las letras del alfabeto. ¿Cuál debería ir primero? ¿La X, la Y o la Z? La X. La X. La X. Vamos a sacar solo la parte literal. Que es la que nos interesa. Para ver si son semejantes. ¿No es cierto? Sí. La primera. ¿Llevado al qué? Al Q. Primero. ¿Qué? ¿Qué? Y. Cuadrado. Cuadrado. Y cuadrado. Z. 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 Ahora vamos a ordenar la segunda. La parte literal. Ojo. Con los experimentos. Sería. ¿X qué? X. X cubo. Z. Z. Y cuadrado. Y cuadrado. Cuadrado. Porque recordemos que se está multiplicando. ¿Y el orden de los factores qué pasa? No altera el producto. Z. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y el segundo. Ahora vamos con el tercero. El tercero dice. Primero vendría. Z. X. X cubo. Y cuadrado. Z. Y al cuadrado. Y Z. Entonces. ¿Son iguales? Sí. Sí. Entonces. ¿Son términos semejantes? Sí. Sí. Me voy adelantando. Cuando son semejantes. Solo pero los coeficientes. Por ejemplo. 5 menos 4. ¿Cuánto me da? 5. Menos 5 y 4. ¿Cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y menos 3. Menos 4. Menos 4. Entonces la respuesta de esto. Si nos deberían sumar. Sería. Menos 4. Menos 4. X elevado al cubo. Y cuadrado. Y cuadrado. Y Z. Bueno. Si se dan cuenta como cuando son semejantes si podemos operar. Porque se supone que estamos trabajando con lo mismo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ahí solo trabajamos con los exponentes y facilito. ¿Ya? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí, bro. Listo camaraditas. Entonces. Aquí tenemos que poner que sí son semejantes. Sí son semejantes. Listo. Valor numérico. Me llamo la lectura por favor César. Muchas gracias. El valor numérico. De una expresión algebraica. Es el resultado que se obtiene al efectuar las operaciones. Entre los valores numéricos que se asignan a cada variable. Listo. Ahora en español. En Spanish. ¿Qué se trata? A esas letritas yo les voy a dar un número. Por ejemplo. Les digo. A va a valer 5. B va a valer 2. Y cambio. En vez de poner la A. Pongo el valor que vale el número. En vez de poner la B. Pongo el valor que vale su número. ¿Se entendió? Sí o no. Vamos a explicarlo. Con un ejemplo. A lo mejor se vea mejor. Entonces. Dice. Por ejemplo. Para calcular el valor numérico. De 5B cuadrado menos 3A. Cuando A vale 3. Y B vale 2. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces. Escribimos de la siguiente manera. ¿Cuál es la expresión? La expresión dice 5 qué. 5B. 5B al cuadrado. 5B elevado al cuadrado. B cuadrado. Está correcto. Yo digo elevado. Porque aquí lo tengo que escribir de esa manera. Disculpe. 5B cuadrado. Entonces. Se tendría que decir. Profe. 5B cuadrado. Y 5B cuadrado. Nada más. 5B cuadrado. Menos 3A. ¿No? Menos 3A. Listo. Entonces. Ahora. ¿Cuánto vale A? Vamos a ponerlo por acá. Déjenme borrar primero esto de aquí. Listo. ¿Cuánto dice que vale A aquí? A vale 3. 3. Listo. ¿Cuánto dice? Y B vale 2. Y B igual 2. Vamos a hacer las mismas operaciones. Pero ya cambiando por los números. 5. Multiplicado. Cuando no hay nada. Quiere decir que se está multiplicando. Ojo. Multiplicado. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Elevado al qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿No es cierto? Porque B está elevado al cuadrado. Si entendemos esto. ¿Sí o no? Sí. Una pregunta, profe. ¿Y cómo sabemos que es multiplicación? Cuando no hay nada. Mira. Aquí entre los dos. ¿Hay algo? No. Ya. Aquí entre 3 y A. ¿Hay algo? No. Entonces. ¿Qué están haciendo? Cuando están juntos así. Se están multiplicando. ¿Se entendió? Y para saber que se están dividiendo. ¿Va a haber algún signo entre los dos? ¿O solo va a estar separados? Va a haber un signo de división. Solo la multiplicación es así. Vaya, profe. ¿Listo? Bueno, son troquitos que vamos aprendiendo poco a poco y para eso estamos. ¿Sí? Todavía estamos dando nuestros primeros pasos. Ya cuando los tengan tercero de bachillerato van a decir, ese profesor me sacó el aire. ¿Listo? Bueno, vamos. Continuemos, por favor. Entonces, menos dice 3. ¿Hay algún signo entre la 3 y la A? No. Entonces, se está multiplicando. Multiplicando. Correcto. ¿Cuánto vale A? 3. 3. 3. Listo. Listo. Ojo. Le va a dar la 1. Primero. Ya sabemos. Bueno, está elevado a la 1. Así que no lo ponemos porque está a la 1. Ya. Tengo varias operaciones. ¿Qué hago primero? Destruir paréntesis. Destruir paréntesis. Ya. Destruir paréntesis. Entonces, 5 por 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4. Menos 3 por 3. Menos 3 por 3. Listo. Tengo varias operaciones. ¿Qué hago primero? ¿Las multiplicaciones o las? Multiplicaciones y multiplicaciones. Multiplicaciones y divisiones de haberlas, ¿no es cierto? Luego, 5 por 4, ¿cuánto me da? 20. 20. Correcto. Menos 3. Menos 3 por 3, 9. 9. Ya. 20 menos 9. 11. 11. 11. Ya les iba a decir que hagan con plata para ver si les sale. Con plata siempre les sale, no se puede. Propisimo. Listo. Si les digo, les cobraron 9 dólares. Ahí sí, 11 me tiene que dar de vuelta. O sea, pirito. Listo entonces. No, profe, nos roban. Ya ven. Entonces, para eso son las matemáticas. Solo que tienen que extrapolarlas un poquito. Muy bien, déjenme ver aquí. ¿Qué pasó con esto? Vamos a copiar esto de aquí. Esto anda un poco. A ver, anda de malcriado. Vamos a cerrar un ratito. Estamos en octavo, ¿no? Clases de octavo. Estamos con expresiones algebraicas que ya es del otro parcial. Así que, vamos a trabajarlo ahí. Vamos a ver si me deja. ¿Dónde me quedé? Ah, me quedé más acá. Aquí estaba, ¿no? Esperemos que se arregle. Así sabes el malcriado. Esa es esta cosa de aquí. Listo. Ya. Ah. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a continuar. ¿Quedamos claros con esto de qué es el valor numérico? Simplemente. Sin problema. La variable A es como en programación, ¿sí? A le damos un... O sea, la A siempre va a valer tres. O en este caso, cuando te dice vale tres. Pero puede haber otro problema donde te diga que va a valer dos, que va a valer uno. ¿Se entendió? Ah, ya. Aquí nace el concepto de variables, de álgebra. ¿Se entendió? Ya. Listo, entonces. Vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Me ayuda con la cúlula. Franco, gracias. Franco. Bueno. Calcular el valor... El valor numérico del fenomio. Cinco X menos dos... Y a este... ¿Y cuadrado? A cuadrado. Y tres CX igual a menos uno Y... Y igual a dos. Listo. Vamos a trabajarlo a ese de ahí. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ponerlo más acá arribita. Para poder trabajar. Y empezamos. Vamos a hacer esto más grandecito para que podamos ver. Entonces, ¿Cuál es la expresión? Cinco X... Más... Dos Y cuadrado... Más tres. Más tres. Más tres. Listo, entonces. ¿Cuánto vale X, jóvenes? Uno. Menos uno. Menos uno, dicen. ¿Es cierto? Más uno. ¿Y cuánto vale Y? Dos. Y vale dos. Ahora, cinco. ¿Qué operación es? Multiplicación. Cinco. ¿Por cuánto? Por uno. O por menos uno. Por menos uno. Listo. Cinco por menos uno. Lo voy a poner entre paréntesis solo para que se note que es el menos uno. ¿Listo? Más dos. ¿Qué? Dos multiplicado a dos al cuadrado. Listo. Dos elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Listo. ¿Más cuánto? Más tres. Tengo estas operaciones. ¿Qué hago primero? Resolver los paréntesis. La potencia, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Vamos. Primero con la potencia. Listo. Cinco por menos uno. Bueno, vamos a dejarlo a ese por el momento ahí. Cinco por menos uno. Más dos que multiplica. Resuelvo eso. ¿Cuánto es? Cuatro. Cuatro. Más tres. Tengo multiplicaciones. Tengo sumas. ¿Qué hago primero? Multiplicaciones. Primero. Más por menos. 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 Cinco por uno. Cinco. Listo. Aquí. Más por más. Más ocho. Correcto. Más ocho. Luego. Más tres. Listo. Ocho más tres. Once. Once menos cinco. Menos seis. Menos seis. ¿Cómo que menos? Sí. Ah, ya. Menos seis. Por ahí. ¿Quedamos claros con este ejercicio de aquí? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces. Sí. Licenciado, ¿y por qué X es menos uno? Es simplemente porque así lo pone el ejercicio. ¿Sí? No tiene una razón. Simplemente es el ejercicio que te está diciendo que X vale menos uno. ¿Sí? Listo, Isaac. Vamos. Subraya dice. ¿Cuáles son expresiones algebraicas? A ver, de estas dos, ¿cuáles tienen letras? La primera o la segunda? La primera. La primera. Ya. Si no tiene letras, no es una expresión algebraica. Por lo menos tiene que tener una. ¿Sí? Para decir que es una expresión algebraica. Entonces, la primera es una expresión algebraica, ¿sí o no? Sí. ¿Y la segunda? Esa no es porque no tiene letras. No, es cierto. Listo. Vamos. De hecho, esta sí se la puede resolver, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero la vamos a dejar para otro día porque eso ya estudiamos. Ya, a ver, vamos. Tenemos que ver el tema que nos compete. Listo. Vamos aquí. Esta expresión algebraica. ¿Cuál es el coeficiente? La primera. El cinco. El cinco. El coeficiente cinco. Listo. ¿Cuál es el signo? Menos. Menos. ¿Cuál es la parte literal? El que es cuadrado, y cuadrado, zeta. Cuadrado, zeta. Listo. No, zeta. Listo. La segunda. ¿Cuál es el coeficiente? Cuatro. ¿Cuál es el signo? Más. ¿Cuál es la parte literal? A, B, C. A, B, C. Elevado a la una. Listo. Vamos con la tercera. ¿Cuál es el coeficiente? No tiene. Uno. Como no tiene, ¿qué pasa? Es uno. Si me preguntan, tengo que decir, es uno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el signo? Menos. Menos. ¿Cuál es la parte literal? M cuadrado, m, T, n, cuadrado, n, cuadrado. Correcto. Vamos con la última. No nos dejemos. ¿Cuál es el coeficiente? Un medio. Un medio. ¿Cuál es el signo? Menos. Menos. Morte literal. P, P, Q, cuadrado, n, cuadrado, n, cuadrado, n. Facilito, ¿no es cierto? Listo. Sí. Vamos. Clasifica las siguientes expresiones algebraicas en monomios, binomios, trinomios y polinomios. Vamos con la primera. La primera, ¿qué sería? ¿Cuántos términos tiene la primera? Dos es binomio. Dos es binomio. Y la segunda, ¿cuántos términos tiene? 4 es polinomio 4 y es polinomio estamos en lo cierto déjenme perdón un ratito que aquí me llamaron del chismoso son del colegio perdón continuamos calcula el valor numérico de las siguientes expresiones si A vale menos 2 B vale menos 1 y C vale 3 tenemos 3 valores en la primera cuantos valores hay cuantas letras tengo o cuantas variables dos cuantas variables tengo dos y B no es cierto A está elevado al cuadrado y bueno ya vamos a trabajar esto de aquí listo vamos a ver entonces la expresión es A cuadrado menos 3B menos 3B listo cuanto vale A siempre vamos a ponerlo aquí cuanto vale A A vale menos 2B cuanto vale B menos 1 menos 1 C y cuanto vale C 3 3B ojo en esta expresión yo tengo C no no pero no lo tengo quiere decir que no lo voy a ocupar se entendió si es como tener un par de pantalones que no me gustan no los ocupo pero ahí los tengo se entendió si o como tener no 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 ustedes de eso si no se me van a perder listo entonces vamos A ¿cuánto vale A? A menos 2 menos 2 menos 2 ¿a la cuánto está elevado al menos 2? cuadrado al cuadrado correcto elevado al cuadrado menos 3 si no hay nada ¿qué operación era? elevado a la 1 multiplicación multiplicación ¿por cuánto? por menos 1 correcto por menos 1 y ahí si trabajamos menos 2 elevado al cuadrado menos por menos más más 2 por 2 4 4 correcto ahora bueno vamos multiplicando ¿no? menos por menos más más 3 por 1 3 ahora ¿cuál será la respuesta? 7 listo dificilísimo ¿no es cierto? vamos con el segundo de una vez dice ese sí está largo vamos a ver 5 A elevado al qué? al cubo menos 6C más 1 6C más 1 correcto ahora pues tenemos los mismos valores ¿ya? trabajamos con los mismos valores 5 que multiplica dice ¿a cuánto? por a a menos 2 elevado al cubo correcto menos 2 elevado al cubo ¿ya? ¿por? por menos 6 por 3 más 1 menos 6 por 3 más 1 más 1 listo aquí tenemos B no, no tenemos B no, no hay B listo ¿qué hacemos primero? los paréntesis antes de eso bueno, antes de eso las bueno, sí está bien los paréntesis vamos pero tenemos que resolver esa potencia ¿cuánto es? un cubo menos por menos más 8 8 8 menos 8 menos 8 menos 8 menos 8 porque es menos por menos más es 3 veces menos por menos más más por menos 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 o recuerden cuando es par es positivo y cuando es impar negativo negativo y nos acordamos de eso ¿no es cierto? ¿qué les dije? ah ya, sí les dije listo 8 por menos por más menos 6 bueno, dejemos eso por abajo menos 6 por 3 más 1 más 1 3 hijo ya listo más 1 no se preocupen que yo también me sé hablar a veces listo ¿cómo está esto? a ver aquí es multiplicaciones y divisiones aquí no es perdón disculpe listo son multiplicaciones más por menos menos 5 por 8 40 40 menos 40 menos 40 bueno menos por más menos 6 por 3 menos 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 7 más 1 más 1 ahora vamos 40 más 18 fácil 40 más 10 50 50 58 58 ya menos 58 no es cierto sí menos 58 más 1 le vamos a quitar 1 cuánto queda 57 positivo o negativo negativo menos 57 ¿entendió? sí o no sí y ven que ya vamos haciendo más rápido eso es solo fruto de su práctica de lo que ustedes van haciendo porque yo no si ustedes no hicieran ejercicios yo no desarrollaran esas habilidades que ven ahora ya tenemos listo cuando recién llegaron les preguntaba si eran primos y no sabíamos listo entonces ahora ya hasta generamos números primos con la computadora ¿no es cierto? muy bien listo entonces jóvenes la próxima clase bueno esto lo vamos a dejar para la próxima clase la próxima clase continuamos y pues eso es todo de mi parte por ahora les deseo una buena tarde y nos vemos la siguiente clase hasta luego profe que pase bien hasta luego profe vaya bonito chau chau chau